En un centro asistencial se encuentran recibiendo atención médica los seis lesionados de un aparatozo accidente registrado en el municipio de Bosconia. Los afectados se movilizaban a bordo de un automotor y colisionaron contra un vehículo de carga pesada luego que perdieran el control del automóvil. Un choque entre un tractocamión y un vehículo particular dejó el saldo de seis personas heridas, hecho ocurrido la noche del pasado domingo en el tramo vial que comunica a Bosconia con el río Ariguaní, zona rural del mismo municipio. Por motivos que son materia de investigación para las autoridades de tránsito, el conductor del vehículo particular perdió el control en la vía e impactó con la unidad de carga pesada, cuyo chofer, identificado como Daniel Villegas, resultó ileso. Entre tanto, todos los ocupantes del otro automotor involucrado sufrieron heridas por el fuerte impacto. El conductor, de nombre Ronald Barreto, quedó atrapado entre las latas sufriendo trauma de toras y fractura en extremidades inferiores. Asimismo, resultó herida Saura Belandia Arrieta y su hijo menor de edad. La mujer sufrió trauma craniocefálico moderado y una herida abierta en la frente, mientras que el niño fractura en una de las piernas. Elkin Triana Terán, padre del menor herido, presenta trauma craniocefálico moderado, trauma de cuello y trauma de toras, mientras que Andrea Paola Coronel y Luis Jiménez Espitia sufrieron lesiones leves. Los afectados fueron auxiliados por conductores que pasaban por el lugar, quienes solicitaron una ambulancia para el traslado a centro asistenciales de la localidad. Algunos testigos afirmaron que, al parecer, el conductor del vehículo iba a exceso de velocidad y con sobrecupo, lo que perdió el control del volante y causó este lamentable siniestro vial. ¡Gracias!